Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Subo de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo siempre y por si acaso tengo Instagram que me pueden ir a seguir, ya lo saben. Vamos a comenzar este Chisme Subo que de verdad trae muchísimas cosas, así que rápido, rápido empezamos con la Charly. Está dando indicios que está volviendo con Chase, entonces los fans dicen ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque miren estas fotos. Se dice pues de que esa camita es de la Charly, que ellos estuvieron cenando y comiendo sus makis ahí en la misma camita pasando un momento romántico. Pero esperen un momento, ya no nos había quedado claro de que ellos sí han vuelto. Ella lo va a recoger al aeropuerto, se abrazan y todo, en verdad, o sea, no son amigos, ¿eh? La que no le está pasando nada bien pues fue la Dixie porque sacó una nueva canción y ella pensó que iba a ser la número uno en TikTok. Pero no, los comentarios negativos le llovieron. Es más, hicieron dúos, videos. Dixie, ¿qué es esto? ¿Podemos hablar acerca de esto? Dixie, bebé, por favor, deja de hacer música y ve al terapista. Dixie sigue sin estar feliz. Pero el resto, por favor, que la mande a terapia a la Dixie por el amor de Dios, ¿qué hacen con sus vidas? Es verdad que las letras no la apoyan mucho a Dixie, pero... Si no te gusta la canción, pues no la escuches. La Dixie cuando puso el video, pues tuvo que borrarlo inmediatamente porque también en el video recibía comentarios tipo Chica, ¿quién escribió la letra? Maldición, ella todavía no es feliz. Es la letra infantil para mí. ¿Por qué la letra es tan seca? Sí, seguimos con lo de la letra, que siempre es como... Las letras son medias depresivas, ¿no? Pero no sé, pues, así le gustarán las canciones. ¿Qué sé yo? ¿A ustedes les gusta la canción? No se hagan porque esa de... A mí, o sea, a mí literal no me gusta la canción, pero la canto y se me quedó en la cabeza, ¿eh? Así que si ese es el propósito, lo consiguieron. Además, por supuesto, su mamá salió como a defenderla un poquito, ¿no? Siempre hay mucho trabajo para cada persona que muestra crecimiento y se esfuerza. Para todos los que se toman el tiempo de escribir odio hacia alguien que se está divirtiendo y está haciendo algo que ama, por favor recuerda que eres un clásico caso de una persona débil. Además, también Dixie decidió borrar sus cuentas y les dijo a todos nos vemos en Thriller, que es una nueva aplicación, pues, ¿no? No se preocupen que ella ya volvió a TikTok y también ya volvió con su video musical, ya lo colgó y encima volvió con su sarcasmo, pues, ¿no? Chicos, el hey tiene que parar esta cuenta que tiene, 600k, y anda diciendo que apesto. Me pone muy, 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 muy mal triste. No te pongas triste, Dixie, porque tienes a tu fan número uno, el Griffin, que él siempre está escuchando tus canciones, así que no te preocupes. Te tiene en su top, ¿ah? Otros que también estuvieron burlándose de la situación fueron Addison y Bryce, porque se acuerdan de que el contrato terminaba su relación el 3 de diciembre, pues, ellos dijeron, miren, nos dejamos de seguir, terminamos, y la gente dijo, no. Hubieron videos de que sí se le creyeron y otros, obviamente, que se dieron cuenta que ellos estaban burlando en la cara de los haters. Para nadie fue sorpresa que Kimberly Loaiza estaba embarazada. ¿Yo les dije o no les dije? Y ahora les digo que va a ser niño, por si acaso. Sí lo estoy, oh my god. Lo dije, sí, estoy embarazada. Es un alivio decirlo, estoy embarazada, estoy embarazada, embarazada. Pues salieron todos los comentarios, obviamente negativos, que ella estaba esperando que no salgan. Pero se olvidó de su enemigo número uno de las redes sociales, el zorrito youtubero, que él se dedicó a hacerle un video. Pero no le gastó solamente con el video que también tuiteó para que la gente le quede claro. Te van a criticar por todo, tú vuélvete a embarazar del cacas. Los bebés no quitan lo infiel. Ya empezaron los memes de Kimberly Loaiza en Facebook. Lo que pasa es que están sacando la conclusión de que ellos concibieron al bebé cuando ya se habían enterado de la situación de Juan de Dios Pantoja y de todos sus videos prohibidos que habían salido a las redes sociales. Ella estaba enojada con él, entonces ¿cómo es posible que concibieran el video? Pues era fue la reconciliación, supongo. Yo también me di cuenta cuando Juan de Dios no promocionó mucho su video ese idiota. Ya que tenía como para sacarle provecho porque estaba arrepentido de lo que había hecho, ¿no? Pero él la pasó de manera súper tibia y después ellos se reconciliaron y dije, no, aquí hay algo más. Y pues había una criatura bendición. Pero otra que dicen que está embarazada y acabo de ver varios videos acerca de eso es de la Mon Pantoja. ¿Dicen que está embarazada? Yo no sé, no, no creo. Pero lo que sí creo es en el nuevo team que han sacado que se llama la Chelly Team. Y por aquí algunos de sus integrantes que ya son bastante conocidos. Voy a presentar a cada uno de los integrantes del Chelly Team. Y pues de primera está pues la de aquí. ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, estoy muy contenta de por fin estar acá en este canal. Siéntate y ya di hola, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes en nuestro nuevo proyecto? Me voy a dar todos emociones. Voy a aparecer aquí al siguiente integrante. Una, dos, dos, tres. Acompáñenme a ver esta triste historia porque el Kevlex y la Fer se separaron. Porque ella ya está en su país con sus familias. Se le acabó el tiempo en México y tuvieron que despedirse hasta con llanto. ¿Ven esos ojitos que están medio llorosos? Porque obviamente hubo amor ahí y ahora se alejó. Bueno, no sé si va a durar porque amor de lejos ya saben la cosa. Pero me imagino que la Fer va a volver a México porque Kevlex ya había dicho que se va a quedar en México. Lo que sí sorprendió a todo el mundo es que esa despedida fue como extraña. Se golpearon mucho. ¿Qué pasó chicos? ¿Por qué los chupetones ahí a los costados? Están bastante notorios, ¿eh? Y cuando le preguntan a la Fer por los chupetones, ¿qué dice tu familia? Te va a ver así toda colorada. ¿Qué opinan otros padres de los chupetones? Nada. Es mi vida. No, aparte a mi mamá le cae súper bien él. ¿Qué tal despedida se dieron amigos míos? Vamos con nuestra sección. Cuno papi, cuno que tu plak, tu plak, tu plak. Lo que pasa es que se acuerdan todo el drama que hubo en Cancún cuando Cuno todavía estaba con Samuel y dijeron que a Cuno lo habían botado del hotel por cosas prohibidas. El Cuno lo aceptó. ¿Qué fue lo que sucedió en Cancún? Sí, ya les puedo platicar. ¿Por qué? Porque aquí ya es momento de que ustedes sepan quién soy. Mi verdad. Me pasó que en Cancún yo andaba como, pues muy loca realmente. Y me pasó que en una de las albercas de un hotel me metí con una personita y esa personita metió sus cositas públicamente en la alberca. Y me corrieron hasta ahí. Pues porque eran bien de familiar y yo andaba bien loca y nada más escuchaba a mí. Entonces todo lo que dijo Samuel de que sí te habías pasado un poquito la reya, pues sí era cierto. También habló la nueva estrella de las redes, Santi, pues. Ahora dice que sí va a volver a hablar con Cuno para ver a qué llegan, pues, ¿no? A mí no me gusta terminar mal con nadie. Yo cuando amo a alguien va a ser para siempre. Yo a Cuno lo amo y lo adoro con todo mi corazón. Lo único que le pedí fue a un tiempo. Ya estamos más tranquilos. Vamos a hablar en persona cuando él regrese. Pero estamos bien. No estamos peleados. No nos odiamos. Todo está bien. Entonces nos quedamos claros de que él fue el que le pidió tiempo a Cuno. ¿Qué habrías hecho, Cuno? ¿Por qué te comportas de esa manera? Después también Cuno dijo que le gustaba a alguien de Privet. ¿Qué chico de Privet trae más? Libardo. No es cierto, no le digan. El programa. Pero está más guapo. Libardo y Cuno lo chipean. Son muy, pero muy distintos, ¿eh? Y ya que Cuno empezó a hablar de los Privet, nosotros pasamos a nuestra sección. Privet, quédate aquí para ver a Privet. Uy, 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 uy. Vamos a empezar. ¿Con quién empezamos? Con el mete la pata a Naim. Naim le gusta meter la pata, chicos. Resulta de que Naim había puesto un borrador con Darian, ¿no? Bailando. Tranqui, tranqui. Y pues Jan dijo, ojito. Y él le responde, papi, ustedes el dos. El de después. El segundo plato. Yo soy el real, el de siempre. Y pues la cosa siguió en Twitter. Acuérdate quién te las presentó. Tú me las presentas, yo las enamoro. Trabajo en equipo, bro, siempre. Entonces esto le llegó a Diana y también publica. Mi amor es real, no está para más polémicas. Yo paso de esos juegos. Naim le responde. Si tu amor es real, no tuites tanto y háblame de frente, bebé. Gracias. Si no me cuidas, me cuido yo. Y la cosa siguió. Yo no puedo ir a verte. Tú sí vas a todos lados, menos a visitarme. No me hables de cuidar cuando no estás en mi peor momento. ¿Para qué? Si todo lo que te digo te entra por un oído y te sale por otro. El madurar es indispensable en la vida. Mi cariño siempre ha estado. Bueno, ustedes saben que Diana no es santa de mi devoción. Pero, uno, Diana no puede ir a España porque no la dejan. Ella es turista. Dos, le está pidiendo que madure un poquito y que se tomen las cosas en serio. Que ya es tiempo. Naim te van a dejar. Y por eso Naim la quiso arreglar. Pues, ándale, bebé. No se me enoje. Necesito la ayuda de todos los de Twitter para desenfadar a Diana. La nena no le gusta estos temas porque en su momento lo pasó mal y la entiendo. Ya está el billete listo. Solo falta desenfadarla. Pero, confíen ustedes, ayúdenme a arreglarla que me mandé al hacer la broma. ¿A ustedes les pareció un exceso la broma de Naim? ¿O les pareció un exceso que Diana se haya molestado? Pero a Jan le pareció una burla porque se siguió burlando de Naim. Naim perdió porque lo regañaron. Anexo pruebas. Ya está, Darian se ríe. Bueno, Naim, ya te dejaron claro qué es lo que quieren. Porque a todos nosotros nos quedó clarísimo. Amaranta anda diciendo que está enamorado de la vida. Estás enamorada de la vida. Sí, estoy enamorada de la vida. Y pues la vida en sus videos es Ralph. Además le está metiendo presión porque ¿para cuándo el ser novio es Ralph? Y él le dice que tanta prisa y ella mucha, pero sin presiones Ralph. Igual, ustedes son del team de que les gusta que le digan para ser novios enamorados. O les gusta que pase nada más el tiempo y después digan, ah, sí, sí, estamos en una relación. Vamos con la celebración del mes. Pues, ¿quién cumplió años? Pues Darian ya cumplió años. Estuvo celebrando, le trajeron su torta. Vean, vean esto tan bonito que me trajeron. Además, Orson le hizo un regalito. Está hermoso el perro, está hermoso. Pero la cosa con Jan también sigue en proceso. Resulta de que él hizo un video acerca de si te bañas, no te bañas y eso. Pero dice que lo hizo por las fans, porque las fans le pidieron, no fanservice. Y Darian le responde, no mientas, o sea, lo desenmascara. Además, también sigue en Twitter la cosa. Existen sonrisas que son como estrellas aquí en la tierra, ya quiero llegar a mi casita. Extraño oler a ti. Tienes esas... Nalgues. Como los cachetes de Kiko. ¿A quién se puede referir Jan? Pensemos, pensemos. A Cardi B, seguro, pues. Pero lo mal pensado es que creen que es Darian. Pero sí, hasta el papá dice que Darian es linda. ¿Linda para quién? Yo me pregunto. ¿Para su hijo? O sea, que está aceptando. ¿Cómo? Esta señora tiene algo, no sé qué, pero es algo como... Es muy atractiva, es bonita. ¿Cuál niña? Esta que la pide con ustedes, no sé, ella. ¿Ah, Darian? El subtexto fue, la chica que vive contigo está linda para ti. ¿Qué esperas, Rey? Además, Darian le dice a Mae, ¿por qué vamos a estar saliendo? Mejor seamos cuñes, cuñes. No, ya se fue con todo la Darian, ¿no? Otra cosa sorprendente que pasó, porque de verdad esto fue sorprendente. Fue el nuevo chip que se está formando entre Ingratax y Orson. ¿Padilla? ¿Qué? ¿Por qué no me invitas? ¿Salimos? Tú explícame, ¿por qué no? Nuevo chip desbloqueado con ella y Orson Padilla. Y Orson pone cara de, mmm, felicidad. Hola, carita de Radio Rebel. Y Ralf pone el zafo, con él no es. Nadie se lo esperaba, la verdad. ¿Qué está pasando? Por último, pues, les digo que Ralf se va de privé. Cajas porque me voy a mudar de la casa privé. Así es, tendré que irme, entonces, necesito comprar cajas para empacar todo. Y pues, bueno, se viene el nuevo lugarcito. No, pero la gente que estaba preguntando, pues, todos se mudan. Calmen, 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 no estén tristes. Ralf sí está consiguiendo sus cajitas porque tiene que llevar sus cosas. Pero todos lo van a hacer. Así que tranquilícense. Privé no se termina. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram, puedes ir a verme. También si no has visto el video de mi otro canal acerca de la película Mi novio es una superestrella, puedes ir a ver el resumen aquí abajo. Pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.